Dime con qué autoridad Te me revelas Tal vez esto no aprendiste En la escuela Y olvidaste Que de una lejana tierra Por el mar También llegaste a esta tierra En un barco que llamaron Flor de Mayo De esclavos también traía Seres humanos Reclamando Que descubriste esta tierra Asesinando Implantaste tu bandera Dice tu historia Que buscando libertad Mas yo te digo Cuál es la triste verdad Nativos muertos Pa' sus tierras despojar A los esclavos Trataste peor que animal Me humillaron mucho tiempo Y ya no puedo callar Vamos a mirar la historia Pa' encontrar el criminal Tu te metiste Sin permiso No lo olvides Estando adentro Implantaste Tus propias leyes Quieres que siga Ejemplos Que no pusiste Que lleve cargas Que llevarlas No quisiste Dices que aquí Debo hablar Idioma natal Yo a ti en dialecto Nunca te he escuchado hablar Con esa historia Que inventaste Pa' engañar Barata y falsa Que no se antoja comprar Y a tus mentiras Nada las puede tapar En el recuento Ya he encontrado Al criminal Hoy con certeza Sé que me debo cuidar Desde que al indio A su casa Entró a robar ¡Qué Allen! ¡Qué Allen! ¡Qué Allen! ¡Qué Allen! ¡B Robar 402 502 601 cubic�ws 671 Gracias por ver el video.